Bueno, el museo, con motivo de su reapertura, pues lógicamente ha tomado las medidas de seguridad necesarias para que el público tenga una visita lo más ideal posible, ¿no? Ahora mismo solamente se visita la colección permanente del museo, que está en el edificio A y edificio B de las instalaciones. El edificio C, de exposiciones temporales, permanece cerrado. El edificio A, por la calle Duque de San Germán, es donde la entrada, y con un itinerario único va recorriendo ese edificio A, atraviesa el patio y la salida sería por el edificio B, en la calle Meléndez Valdés. Todo ese recorrido lo hemos ido señalizando con una serie de flechas y de indicaciones en el suelo del museo y en algunos de sus muros, para que el público tenga claro por dónde debe dirigirse y así intentar evitar el cruce de visitas. Además de ello, bueno, pues es obligatorio el uso de la mascarilla dentro del museo y se toma la temperatura a la entrada del mismo. Por lo tanto, se han tomado todas las medidas y todas las precauciones necesarias y obligatorias que en estos momentos debemos tomar.